bueno amigos estamos en otro nuevo vídeo más en el canal de Michael Gutiérrez aquí andamos por lo que es San Juan Bautista la Corina debe que la durmiendo Corina yo pues venía durmiendo ¿por qué? si porque tenía sueño pero por qué si no hemos hecho nada sabe pero mucho de mucho la de Perla el Choca si pero Choca no bien pero me da sueño en el día toda la noche preparado Corina todas las noches sin poner agua Corina si la Corina había hecho nada de la gris de las dos de las dos es la que más me está jodiendo a mí que no se me quita porque que tenían allá 75 60 75 75 75 25 75 75 75 76 ¿Cómo estés usted? Bien jodido. No, yo está bueno el chino, muchachos. La gripe. Aquí se siente más aire, vamos, choc. Está rico, hay sol, pero está... está ventilando el aire. Corina, ¿cómo se siente usted? Bien. Muchachos, ya falta poco. ¿No se han arrepentido? ¿No? No, yo no. Yo creo que iba a poner los cinco de la bolsa. ¿Por qué? Ya ves que son ochenta. Ochenta cobran. ¿No me lo pueden? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Cuántos son? Son cuatro, el de él lleva su DPI suyo. Ahí tienen que ir los dos. Y el de la Corina. ¿El DPI? Ya se nos cuesta la palabra, vamos. El de Macarino, Macarino trae buen chino. Ah, sí. Y se llegaban los muchachos a sacar lo que son los... Los que se llaman los tiernitos, por favor. Ahí en la sombra yo creo que se miran más cariño. ¿Ya ves que te dije que aquí es más fácil? ¿Por qué? Mira, no hay ninguno allá de él. ¿Pero por qué, po? Lo que pasa es que como aquí tramitan rápido. Pero no tienen, no el mismo sistema tienen, pues. Pero lo que pasa, mira, pues, que como... No, no es más gente. No, no es eso. Lo que pasa es que como allá están a la par y se ponen a platicar y a platicar. Es igual que en el banco. En el banco, ¿en cuáles? ¿Cómo se tardan pocos en el... No sé si es en el Banrural o en el banco. O sea, a ver, en el Banrural se tarda solo cuando hay gente. Y como... Pero y como están plática y plática y plática... Y de las ocho ventanillas son los dos o una persona están ahí en una ventanilla, pues. Y no te digo, pues. Cambio aquí, que mantienen, ¿qué? Tres. Pero nada, silencio. Allá, ahorita en tres, mira. No están haciendo nada. Pero no están ahí platicando a lo que uno senta en su puesto y la otra en su puesto. A ver, lo que agañaron, pues. Tal vez le pusieron el dedo, pues, por lo que te acordaste. Así como vos le pones el dedo a la sala, te acordás, como no llega puntual, pues así son ellos. Ah, sí. Te pusieron el dedo y ya no llegaron. Cabal, güey. Ay, bueno. Así está el detalle. O como, mira, pues yo, honestamente, el público también va a decirle que yo escucho y me miro con cara de sueño. Pero lo que pasa es que es el reflejo del sol que me molesta a los azules. Sí, hombre. Pero yo, soy sincero, este, yo te lo he preguntado un montón de veces. Porque hace un ratito le pregunté que si no se han arrepentido. Ah, les preguntaste suavita. No, no sean arrepentidos. No, mejor. Ah, pues, suquémosla. ¿Por qué razón? Porque ya las personas van a salir diciendo de que, pues, este, yo los obligué a casar, ¿verdad? Porque yo les pregunto acá a poco de que ha pasado. Ya si ellos al mes se quieren divorciar, pues, van a tronar porque no van a poder, no van a poder. Hasta el año van a poder hacer el tronar. Hasta el año, pues. Y el alejo. Y que no vayan a andar discutiendo cuando andan bolos que por gusto me casé, que no sé. Eso va a pasar, ¿verdad? Va que sí. Eso está fijo, va a pasar. Eso está fijo. Está fijo que va a pasar. Porque... Porque... Sabes de que, pues, ellos son una pareja. Yo se los he dicho que ellos son inestables. Por Dios, pues. Es como el Marvin y la Karina, pues, si ellos se pelean acá. Bueno, ellos todavía aguantan un tiempecito, pues. Se pelean, ¿qué? Ocho días y a los dos días ya están de regreso, pues. No, pues, se dejan, pues, y a los dos días ya están juntos, pues. Ajá, sí. Pero, este... Pero igual, pues, lo mismo por el alcohol, pues. Sí, es cierto. El alcohol los pone violentos. ¿Vos, compadre, vos, qué te pone... ¿Cómo te pone el alcohol? Fíjate que yo cuando... Así cuando ya no habían tomado, mejor voy para la casa a dormir, pues. Pero, ¿qué efecto te da? Sueño. Sueño, sueño. Va parquearte por donde están los maimos, pues. Dicen que ellos te llevan a domicilio, dicen la gente. Para vos. Por si no cargo a transporte. Pues, sí, a ley, a gratis, mira a veces. No, yo, mira, yo cuando ya ando bien tomado, yo no ando buscando problemas así como lo hace Choca, vos. Porque Choca, cualquiera insulta, vos. Sabes, yo si no... Tío. Mira, ese día estaba yo ahí con el otro muchacho. Y te la quería hacer de problema, me enteré. No, a Choca. ¿No era vos? No. Al Choca fue el que le hice. Y no los va a agarrar de aquí a la camisa, mira. A mí, güey. Que invítame a uno, y que invítame a uno, le dije. Mira vos, le dijo, mira vos, patojo, yo vos ni te conozco, le digo, no sos mi amigo, le digo. Yo nunca he tomado con vos, yo cambio con aquellos ciles. Yo por eso les doy a ellos lo que les pidan, le digo. Pero vos mejor volá a la verga, le digo. ¿Qué dijiste? Le volví a decir Choca. Y viéndole la escuadra en la cintura, me la voy a tomar de bruto. Y le dijo a la Corina, no hombre, Choca, vos no, vos no, le dijo. Pero la Corina no andaba tomando. No, pero fue que la Corina cuida al Choca cuando no anda tomando. Y cuando anda tomando, ella misma le suena. Eso es lo que tiene, pero... Porque a Ley la enoja, vamos, porque como cuando él está bien voló, la maltrata revés. No, lo que pasa es que no es que la Corina la enoje cuando anda voló, sino que la Corina se acuerda de todo lo que el Choca le ha hecho. Por eso cuando Choca le hace, no sea, la maltrata cuando anda voló, digo yo. Bueno y sano, voló, lo que sea. La Corina cuando anda voló, se acuerda de todo lo que el Choca le dice y ahí se desquita. Porque sabe muy bien de que vola la Corina, el Choca no le puede pegar porque a él suave lo hubiera denunciado, a cambio buena todavía se entiende. Es que ellos son bien masoquistas, vos. Yo ya les he dicho, muchachos, a ellos son bien masoquistas, les gustan. Y el Choca, ¿te has dado cuenta que cuando anda bueno no me hace peor? No, bueno. Solo cuando anda voló. Cuando anda bueno, se están besando ustedes a cada rato, pues. Y no viste, pues, que hasta Jocote fue a comprar y me dio, y sopa me dio temprano. Y me dijeron que eres agua pura, me dijo, vivo, pues, le digo. Pero ¿te has dado cuenta que no mucho le tiraba casaca? Y yo, 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 yo. Lo que pasa es que vos decías el Virgo, pues, decías el Chocao, pues. Yo no mucho le quería, le quería hablar. Yo solo miro y no le digo nada, como, no, pues, de ahí. Y él si cada rato se va a por chingar, me hablaba, no te des cuenta. Sí. Me preguntaba cosas que, que nada que ver, vamos, y él por chingar. Yo sí mole, sí mole. ¿Y cuándo te vas a casar, pues? Con la Karina. Con la carina. Mi madre le tenía padre. ¿Cómo la has cagado? Vamos a casarnos para el video, dijo el Chocao. Vamos a sacar de una tu buena serie, Brian. Aquí los vamos a sacar un buen entretenimiento. Cuando me traigan, gente, estén atentos. ¿Para que sí? Ya le dije, porque en Malabama. Que esté aquí ganando el pisto sin hacer nada. Sin hacer nada, vamos. Mira, el gran solón, estoy aquí, mirá. ¿Por qué querer? Porque ahí hay sombrillas, pues. ¿De dónde? Que ustedes no le echen al carro, no es mi culpa, muchachos. Ya dos sombrillas se han entrado yo. Mira, pues, Michael, si te das cuenta, solo yo ando jalando las cosas. Ahí, ¿por qué no les decís vos? Porque no hacen caso. A chutearlos, véale, y decirles, yo soy el segundo jefe, sí. Vos, hombre. Y me hagan caso, se les hacía, hablarles de la gente. Qué puchica. Mira lo que me dio risa a mí, pues, lo que me dijiste, vos, qué antio. Anda, llama a la cojina, vos se tiene que hacer caso. Para hacerme caso, está la cojina, tía, está ahí. Qué puchica. Y así está el detalle. Hasta aquí andamos por San Juan Bautista, mi gente. Aquí es bien. Bien bonito, va, Michael. El negro ya está más bonito el clima, aquí que el caballo. De veras, vos. Sí, eso lo vi, ya está más bonito el clima, aquí que el caballito es tremendo. Vieron, de aquí para allá, mira, te vas de aquí para Patululo. Todo eso es lo de la eulera, pasas helado, helado, vos. A ver qué les dicen, vos. Mira, ya tardaban, bueno, que no llegaban ni 10 minutos, vos. No, hombre. Sí, sí, es. Y qué te iba a decir yo y al mes dicen que tienen que venir a componer otra vez en otro país. Ah, pero porque para que ya salga el choca de Chivalán, vos. Ajá. Y la colina salga de Cus-Cus. Y no quieren que esos apiados son burros, eso, vos. Para que se juntan, vos. No quieren sus apellidos. No quieren. No, al choca le correspondía Pásquez. Pásquez le corresponde a choca. Y a la colina sí le corresponde Cus-Cus. Pero cuál es el otro apellido de choca, es que él el otro se pone, ven. Ah, pero como es el apellido del papá, ese es el que va primero, pues. Va, que ese es el primero, vos. Sí, el que va primero, pues, el apellido de... Sí, porque en los recuerdos dejó otro apellido, no dejó ese. No recuerdo. No. No dejó Cus-Cus. No dejó otro. Ajá. Lima tal vez. Vos, hombre, Cus-Tierra, este jo. No, yo veo que Lima había llegado, pues. Va, pero mira, pues. De todas formas, la colina sí o sí tiene que llevar de Cus-Cus. Y ahorita eso lo vamos a hacer. ¿Diez? Sí, calmate, pero hay muchos exitos. No, pero si ni han salido esos cabrones, calmate. Ah, pero para hacer el otro cuando yo ya tengo. Sí, calmate. Ahorita vamos a un buen vergueo ahí, se van a ganar de sube. Porque... Este es un montón de chayos, vos. Sí, vos. Súper, oí, ya están sellándolo, oí. Ya están sellándolo, papel. Ya, va. Ya. Se quiere rápido, vos. Pero bueno, vamos a dejar este video por aquí, gente. Gente, también dejen en los comentarios qué papel se le pueden poner a Brian, porque... Mala onda que solo papel de baño utilice, pues, de tantas cagadas que ha hecho. Y mejor dieran un papel bueno para entretenerlo. No llega. Entonces, vamos a dejar este video por aquí. Muchísimas gracias por todo. Y si no, vamos a hacer la próxima.